Nuestro compañero José Luis Escobar. Buenas noches, don José Luis, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, muy bien, gracias. Don José Luis, que nos atiende desde Alicante, y desde aquí mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros amigos de Alicante. Don José Luis, quiero que hagamos un análisis, no desde el punto de vista político, sino jurídico. ¿Qué significa esta decisión de Tuna Supremo en un supuesto Estado democrático? Porque se han saltado tratados internacionales, constitución, legislación autonómica, el Tribunal Supremo se ha saltado todo para complacer a Faconetti. Bien, lo primero que hay que decir es que los jueces, el Tribunal Supremo y el primero, son esclavos de la ley. Es decir, ellos están exclusivamente para aplicar e interpretar la ley. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, la ley aplicable en este caso ha sido la ley de memoria histórica, la ley de 52.007, de 26 de diciembre. Para que se pudiera sacar el cadáver de Franco, hubo que modificarla. Se modificó el artículo 16.3 de esta ley, diciendo no que había que sacar a Franco del Valle de los Caídos, sino que cualquier persona que estuviera ahí enterrada y no hubiera fallecido a consecuencia de la guerra civil, tenía que ser exhumada. Es decir, esto ataña a Franco o a otra persona que ya calle ahí, pero que no falleciera a consecuencia de la guerra civil. Bien, en este caso, el Tribunal Supremo aplica bien la ley, diciendo que a Franco hay que sacar de allí, puesto que incumple esta ley, que fue un decreto ley convalidado por el Congreso y, por tanto, en vigor y hay que obedecerle. Y los jueces tienen que obedecer esta norma. En segundo lugar, esta norma dice que en el plazo de 15 días los familiares podrán disponer el destino de los restos mortales, indicando, en su caso, el lugar de reinumación. Esto dice la ley. El Tribunal Supremo solamente tiene una opción, obedecer la ley. Si los familiares, en el plazo de 15 días, una vez comunicado que iban a exhumar a Francisco Franco, dicen dónde quieren que se lo encierre, ni los jueces, ni el Tribunal Supremo, ni nadie puede tomar una decisión en contra de esta norma, en contra de esta ley. ¿Qué ha hecho el Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo, todavía no conocemos la sentencia, por lo que ha trascendido, es que ha aplicado la norma del orden público. Como puede ser alterado el orden público, yo no prohíbo a los familiares que les entierren donde ellos quieran, como dice la ley. Porque puede ser un lugar de exaltación. No existen lugares de exaltación. Se exaltan las personas. Los lugares son muy pacíficos. No se exaltan. Aquí lo que ha hecho el Tribunal Supremo es algo que ha hecho ya dos veces, y el Tribunal de Justicia Europeo ya lo ha advertido varias veces. Que es suplir la labor del legislador. Como no existe una ley que diga dónde tiene que ser enterrado Franco, el Tribunal Supremo suplanta la labor del legislador y por la vía de jurisprudencia crea una norma, diciendo dónde considera él que tiene que ser enterrado o dónde considera él que no tiene que ser enterrado Francisco Franco, en contra de lo que dice la ley. Para esto aplica razones de orden público. El Tribunal Europeo varias veces ha criticado al Estado español porque el Tribunal Supremo suple al poder legislativo. Es decir, si el poder ejecutivo, en este caso Pedro Sánchez, manifiesta su deseo de desenterrar a Franco, de inhumar a Franco del Valle de los Caídos, inmediatamente el poder judicial y el poder legislativo se ponen a sus órdenes y cumplen ese mandato. Bien, esto es el artículo 2.2 del texto refundido de las leyes fundamentales del reino, dictado por Francisco Franco, que decía, unidad de poder, coordinación de funciones. Exactamente lo que está ocurriendo en España. Hay una unidad de poder, que es lo que manda el presidente del Ejecutivo o el presidente de aquel partido que ha ganado más votos, y el poder legislativo y el poder ejecutivo y el legislativo y el judicial se ponen a sus órdenes. Hay una coordinación de funciones para obedecer al único poder. Bien, esta era la norma fundamental de Franco, el artículo 2 de las leyes fundamentales. Franco sigue ganando batallas después de muerto. José Luis, ¿existe algún precedente donde un Tribunal Supremo diga dónde tiene que ser enterrada una persona? Y además diga que la familia no tiene derecho a enterrarla donde quiera. ¿Existe algún precedente en la historia universal? Que no sepa ninguno. Para eso tenía que ser reflejada una ley que dijera que el gobierno o el Estado suple la voluntad de los familiares a la hora de inhumar o deshumar un cadáver. No existe. Solamente en este caso podía haber intervenido el gobierno, no el Tribunal Supremo, el gobierno diciendo dónde debe enterrar a Franco si los familiares no se ponen de acuerdo. Ahí sí, ahí la ley establece que si los familiares no se ponen de acuerdo es el gobierno que lo decide. Pero el Tribunal Supremo, meterse el Tribunal Supremo allá donde la ley no dice nada, eso ni existe ni existirá. Yo creo que será un precedente para toda la historia de la humanidad. Don José Luis, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo de los Rojos. Esperemos que dentro de poco le veamos aquí en los estudios y le mandamos un fuerte saludo desde Madrid. Será un placer estar ahí con vosotros. Muchas gracias. Hasta pronto. Y amigos...